El sonido de la alarma indica que es el momento de bailar Todas las mujeres en la discoteca W, Candel, señores esto es la revolución Get my soul, you walk around looking so sexy It's not bad for me to break you down on your knees Why don't you go down low and drop Bring it up slow or wind to the top No matter how bad the fans you gon' stop Can't compete in a girl and a lady's drop Oh, just you and I and yourself I mean, cause I'm ready Ain't kinda wishy ain't never, baby, are you ready? Tú tienes la presencia Demencia, inocencia Me llevas de emergencia Potencia Que ninguna puede igualar Tú tienes la presencia Demencia, inocencia Me llevas de emergencia Potencia Que ninguna puede igualar Hay car y celebra Tienes que verla como se menea, como culebra Y no le digas a nadie que tienes un hito de cebra Un cigarrillo con vuelta en el trago ya tiene ginebra Tienes que verla, que rica Si me dejo me quiere Que la casa la lleve De la una que tiene nueve Deja que el ritmo esté leve Yo sé que se puede Se puede Se puede Se puede Ella no sana de gineas Mi gata se mantiene Si ella ha muerto Me casas cuando comentó Por hacer la voy a ser yo que siento Tráeme la cara si te miento Yo soy el experto Contigo quiero hacer un injerto Tu tienes la presencia Demencia, inocencia Me llevas de emergencia Potencia Que ninguna puede igualar Tu tienes la presencia Demencia, inocencia Me llevas de emergencia Potencia Que ninguna puede igualar La revolución Que ninguna puede igualar Sacamos fuera la raza Tumba, tumba la casa Hagamos el amor en la terraza Aprieta Como tenaza Haya o no haya Si estamos en la playa Se quita la ropa y se esplaya Yo soy el vay Como los mayas Las callas Siempre se empiezan a la raya Gallina fina Dame un picotazo Chame a tu boca Dame un balazo Hagamos un lazo W Yo, yo, yo Que pasas You walkin' round Lookin' so sexy It's not that For me to break you down On your knees Won't you go down low and drop Bring it up slow Or wind to the top No matter how bad The fans you gon' stop Can't compete a girl And the ladies drop Oh, just you and I and yourself On me Cause I'm ready Oh, ain't kinda wishy and hell Baby, are you ready? I'm so ready Tú tienes la presencia Demencia Inocencia Me llevas de emergencia Potencia Que ninguna puede igualar Tú tienes la presencia Demencia Inocencia Me llevas de emergencia Potencia Que ninguna puede igualar En este mundo En este mundo hay muchos latinos No es que se sienta orgulloso De ser latino Sube la mano arriba Arriba Conmigo 3, 2, 1 Del agua alao 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 Martín Andavíctor Ignacio Que una vuelta en el nambo Gracias por ver el video.